¿Qué piensas de la Campus? Pues bueno, creo que el campus es un espacio muy importante para que los estudiantes, los emprendedores, los jóvenes en general se acerquen más a la tecnología, que vean que a través de la tecnología se puede lograr hacer transformación. Cuando se hace transformación y se hace emprendimiento se genera una dinámica de crecimiento de país, entonces estos entornos permiten que ellos colaboren, que intercambien conocimiento y que aprendan de personas que quieren compartir sus experiencias para que ellos puedan hacer las cosas mucho más fáciles. ¿Qué crees tú que sería lo más gratificante de ser emprendedor? Poder ayudar a los demás. Finalmente cuando uno es emprendedor genera empleo. Cuando uno genera empleo pues le está dando la oportunidad a personas que de pronto no tenían un ingreso a tenerlo. Y al final si uno es emprendedor, le ayuda a una persona, así a esa persona le monte la competencia, uno está logrando un objetivo y es que los países crezcan. Entonces creo que eso es lo más gratificante. ¿Qué le podrías decir tú a los campuceros salvadoreños? Básicamente que recuerden que el recurso más económico pero más potente es la mente y hay que ponerla a trabajar. Si la quieren poner a trabajar con tecnología, que recuerden que las empresas como nosotros tienen una serie de programas que los ayudan para que ellos puedan potenciar su conocimiento, para que tengan acceso a las últimas tecnologías. Pero así como Microsoft entrega estos programas, los empresarios en general de los países también tienen que hacerlo. Entonces la invitación es a utilizar la mente, a utilizar la tecnología, un computador, en un garaje, en un tiempo libre, puede desarrollar una idea realmente transformadora. Perfecto. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy amables. Ok, gracias. Gracias. Seguimos.